Hola mis chicas y chicos saluditos como están feliz sábado Bueno chicas pues les deseo un hermoso fin de semana nuevamente Aquí continuamos con este videito nuestro segundo error Recuerdan el video anterior que les traje pues donde aplique mi gel en la uña Las uñas de mi clienta nada más hice relleno y pues se transparentaba un poquito el color Muchos me dijeron que se veían bonitas Pero bueno vi muchos dislikes y yo entiendo pues no no les gustó como trabajé esta vez Pero bueno yo aquí les traigo este video super cortito Más que nada pues es para una colaboración del grupo el arte en tus manos Ya que pues este videito pues quise dejárselos aunque no está muy completo Porque la memoria de mi celular ya estaba llena y no me grabó muchas de las partes Así que bueno yo aquí les grabé pues de que mi clienta vino sin cero desprendimiento en sus uñas Los cristalitos están pegados todavía completamente se me hizo un poquito de dificultoso despegarlos Pero yo les dejé el videito para que vean ahí ustedes ven como le estoy navegando Y bueno pues ya el último también este estuve utilizando mi punta carbide para despegar algunos de la otra manita Porque si le navegué un poquito para desprenderlos Esta es la garantía que les doy yo a mis clientas De que pues los cristales les van a durar mucho mucho rato Esta colaboración como vuelvo y repito es del grupo el arte en tus manos Es la colaboración es con el tema Milky Bat Y bueno pues allí fue el ya donde les comentaba que no se grabó Donde apliqué el acrílico Milky Bat Y después apliqué estas dos florecitas que ella quería en tono color rosadito Y pues mil disculpas espero entiendan que a veces se puede a veces no se puede Pero pues es una colaboración el cual pues tengo que traerles el diseño Con esas técnicas que estuvieron pidiendo Así que bueno las uñitas van a ser hechas en gel Como pudieron ver ya hice lo que fue el relleno Ahora apliqué lo que fue la base que es de la marca Chelexir Y ahora estoy aplicando este gel de la marca Modelons en tono lila La verdad es un color muy bonito Este hubo un tiempo que me lo pidieron bastante bastante De hecho ya hasta encontré el acrílico Así que bueno aquí este es el segundo error que yo cometí Que yo quise tapar el color azul Pero pues quedó creo un poquito mejor este Si no se nota tanto como en el video anterior Pero vuelvo y repito yo también les traigo los errores que yo cometo No solamente los diseños bonitos Así que bueno yo para este ser apliqué también tres capas Queriendo cubrir Ahí mi clienta desgraciadamente tocó el gel Y bueno pues yo lo pude cubrir con la segunda capa Este es importante que nuestras clientas Mantengan sus deditos un poquito abiertos Para que no estén este chocando con los demás uñitas Y pues ocurra este problemita que ustedes vieron a continuación Entonces yo aquí aplico la segunda capa La llevo a curar cada capa por 30 segundos Mi capa de base 30 segundos Mi primer capa de gel 30 segundos La segunda capa de gel igualmente 30 segundos Y recuerden que yo ahí tengo un poquito de líquido De limpiador de brochas para quitar los excesos Ya sea que toque el área de cutícula Y pues bueno con eso la quitamos Así que bueno esperando que este videíto les guste De su total agrado ya que bueno pues aunque sea el color El diseño Ya después de que cure 30 segundos Aplico mi gel y elixir lo aplico Y lo llevo a curar a lámpara por 30 segundos Recuerden chicas en la caja de descripción Les estaré dejando el link para las chicas Que estuvieron colaborando con nosotros el día de hoy Muchísimas gracias por esperarme Y pues darme la oportunidad de colaborar con todas ustedes Es un excelente grupo Me encanta en lo personal Así que bueno les dejaré los links Para que pasen a ver los diseños de nuestras compañeras A ver que bellezas nos traen Yo me paso a retirar Que tengan un excelente noche, día, tarde Lo que ustedes El momento que ustedes estén viendo este videíto Cuídense mucho Les deseo mis mejores Mis mejores deseos para todos ustedes Llenos de felicidad, de amor y paz Y recuerden que se les quiere día gratis Cuídense mucho Nos vemos y nos escuchamos en el próximo videíto Bye bye Bendiciones Bollas Cómo Bejes